Vamos a seguir nosotros sobre el tema que le habíamos anunciado, cómo se está trabajando, cuál es el operativo. 16 expertos internacionales en temas de incendio se han reunido con las autoridades nacionales. Los temas que abordaron a continuación. Banco Mundial, la CAF, Naciones Unidas, Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Europea, resaltaron los trabajos que realizó Bolivia frente a los incendios en la Chiquitanía. Y luego de una reunión coincidieron con el jefe de Estado tres aspectos como la prevención, acción y recuperación. ¿Cómo resumimos esta reunión? A la cabeza de la ministra de Platicación y el ministro del Medio Ambiente y Agua van a estructurar algunos planteamientos generales que hicimos. El experto de Gran Bretaña aseguró que Bolivia no es el único país con emergencia por incendios. Es por ello que coordinaron hace ocho meses con el Estado Plurinacional de Bolivia la creación de una academia contra incendios y preparar a los bomberos para evitar decesos de personas. Nosotros como embajadores estamos trabajando más de ocho meses con el gobierno boliviano en un gran proyecto, precisamente por el planteamiento de un centro de capacitación y educación contra incendios y emergencias. Por su parte, cinco expertos de Estados Unidos se encuentran desde la semana pasada en Bolivia y evalúan la magnitud del incendio para planificar una mejor acción. Además, prevén dotar de dos mil equipos para los bomberos. Sí, exacto. Y también vamos a proporcionar equipamiento. Van a llegar dos mil trajes para los bomberos y otros herramientas que van a llegar esta noche.